La parte más llamativa y asombrosa de lo que vemos es que FM de la tribu, ligada a Nora Cortiñas, festeje que yo diga que mi abuela murió de cáncer. Mi abuela tenía cáncer en los huesos, no murió de cáncer. A la edad que ella tenía el cáncer no la mata. Es casi como confesarse culpables, ¿entendés? En FM de la tribu. Primero porque le cruzaron un auto, la seguían al banco, la robaban, le robaban la comida, la acosaban, no le querían pagar la deuda que tenía ANSES con ella, no quería que el PAMI la atienda. Tardaron cinco días en atenderla, en responder un mail de ambulancia y demás. Estuvieron interviniendo siempre. Pero es muy extraño que hable de una ECAV. La policía vino a casa, hicieron dos obitos, hubo irregularidades en los obitos con respecto a mi abuela y demás, irregularidades en todo sentido. Todos esos videos se vieron, existieron, fueron grabados en vivo, no había actores, era todo de verdad. Había vecinos que participaban de verdad de esa situación angustiosa y festejaban como un triunfo cada sufrimiento que generaban y demás, cada padecer que generaban. Es muy raro de una radio. Terminé hablando de muchas películas de caos y demás cuando se borró un canal entero de evidencia y una cuenta de Twitter entera de evidencia. Y hay que republicar todo. Pero festejo, festejo los errores que FM, la tribu comete, no solamente porque confiesa que su identidad política es nula, no tiene identidad política, sino que es una multicoalición, es como casi como de la ruga, es un frente amplismo donde vamos todos juntos y ahí está, de Narváez, Macri, Dual, Cristina, Elfist, es todo lo mismo, vamos todos, todos juntos. Total, viste, no importa, no hay que investigar nada, somos lo que son. ¡Bua! ¡Dale, dale, que es muy coherente! La verdad que empieza a sonar así, muy feo empieza a sonar.